...cabras que vigilan. El águila real. Es las alas del águila real. La pueden llevar a todas partes. El águila real, con un el warto. ¡Guerda! ¡Ah! Por fortuna para las cabras hay parientes peor dotados. Los muflones que son presas más fáciles de los lobos y de las alinas. Los muflones que quizá por esta razón se extinguieron ya en tiempos prehistóricos en todo el continente.